bueno volvemos a la siguiente actividad en todo nuestro curso y una actividad que yo suelo usar mucho en la actividad tarea donde permitimos que un alumno alumna suba un trabajo que hemos que hemos enviado vale vamos a ver las opciones que tiene está en locales esto es muy grande bueno normalmente cuando termine una lección una unidad se le pone una tarea el modelo de tareas permitirá a un profesor evaluar la aprendizaje de los alumnos entre la creación de una tarea realizar que lo revisará valorar y calificará y en la que podrá dar retroalimentación pueden presentar cualquier contenido digital documento de texto pueden subir cualquier archivo vale o escribir texto directamente en un campo además se pueden hacer tareas en grupo se pueden subir archivos dejar comentarios etcétera entonces vamos a crear una tarea por ejemplo como estamos haciendo una tarea de particiones de disco pues tarea particiones de disco por ejemplo aquí podemos hacer un editor editor de siempre que escribe en el editor captura las particiones el disco duro de tu ordenador y su vela además analiza qué tipo de particiones tiene y qué sistema operativo están instalado sube esto con un archivo de word vale por 12 podría aquí poner archivo adicional y si quisiera enviar algo no quiero enviar nada permitirá entrega desde hoy la fecha de entrega 14 tipo de entrega pues tener texto en línea archivo enviado límite de palabras que no pueden escribir por ejemplo más de mil palabras que pueden subir un par de archivos vale por si uno no le viene bien y puedo decirle también límite tipo de retroalimentación puedo hacer comentario o archivo comentario en línea pues sí vamos a darle un comentario en línea configuración de entrega no tienen que aceptar permitir apertura nunca ya está no vamos a hacer por grupo aviso avisar entregar avisos de entrega a los que califican pues sí fue agradecer no a por defecto en el lugar de los estudiantes y calificación tipo puntuación vale puntuación máxima o ponerle un día vale y aquí podrían poner distintos tipos de calificación por ejemplo una rúbrica no oculto la identidad y ya está vale y con esto tenemos esa la tarea ahora cuanto entre el alumno tiene aquí su tarea puede entrar el tiempo que le queda y puede agregar una entrega si quiere vale vamos a intentar entrar como alumno vale ya estamos como alumno y tiene aquí la tarea de particiones de disco donde puede agregar una entrega vale tiene las instrucciones textos línea que tenía que escribir y archivos enviados donde puede agregar un archivo vale podría guardar los cambios y ya había entregado la tarea esto es lo de entrega tarea vale es fácil como vemos todas las actividades son muy fáciles de poner y de activar en un momento lo tenemos eso y los alumnos pueden ir entregando la tarea porque pues entonces y y y y y Gracias por ver el video.